Javier, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles han sido los sectores más perjudicados por esta destrucción de empresas? Están siendo varios los sectores. Principalmente el sector que se ha encargado y que se está encargando es la hostelería. Principalmente la hostelería, pero claro, la hostelería también arrastra unos adyacentes de servicios, como el que vende los manteles, como lavanderías, etc. y se lo están cargando absolutamente todo. Y ahí es donde está el grave problema. Y el gran problema que tenemos es lo que estamos destruyendo, pero no sabemos cómo vamos a construir nuestro futuro. ¿Y en qué partes de España se está anotando más esta crisis? Supongo que en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones, se produce una mayor concentración de empresas. Principalmente donde más se está cayendo en parte proporcional es en Barcelona. Madrid tiene una fuerte caída, pero Barcelona principalmente y la comunidad valenciana están arrastrando en parte proporcional mucho más que Madrid. Aproximadamente un 10%. ¿Y cuáles están resultando más afectadas? ¿Las más grandes o las más pequeñas? De todas. Las más pequeñas por falta de liquidez, pero las grandes es porque no se han sabido adaptar o saber leer los informes que había o mirar hacia atrás para saber exactamente qué crisis venía, cómo iba a venir y qué se provocaría. ¿De qué cifras estamos hablando cuando nos referimos a las que han desaparecido empresas en solamente un mes, en agosto? Pues solamente guiándonos por la fuente oficial que tenemos, siempre sacando fuentes oficiales, lógicamente. Estamos, te voy a decir, las que van a quedar vivas aproximadamente. Cuando acabe el año 2020, de nuestro tejido empresarial va a quedar solamente un 30%. Es decir, habremos destruido un 70% de todo el entramado empresarial de nuestro país en este tiempo. Sí, lo peor es que no hemos prevenido, que se podía haber prevenido, leyendo mucho antes. Nosotros en la consultora tenemos un lema, que es vete para atrás, analiza la crisis que tienes atrás, ves la que vino del 93 y el por qué, lees la que vino después con José Luis Rodríguez Zapatero y ves el por qué. Y ahora lees la que ha venido, que ya estaba dentro, o sea, el COVID es una excusa, ya estaba dentro la crisis y estás viendo que siempre se produce por el mismo problema principal. Y es que los políticos no toman soluciones estructurales. Hombre, no quisiera hacerle entrar en política, pero según los gráficos que hemos visto, generalmente el Partido Socialista nos coloca en grandes recesiones y crisis, tiene que llegar el Partido Popular para volver a remontar y cuando vuelve el Partido Socialista se vuelve a hundir. En este caso en concreto, antes del coronavirus, la desaceleración se había producido desde el mismo instante en que Pedro Sánchez entró en la Moncloa. Cuando la moción de censura que le dio acceso a la Moncloa, aquí ya se empezó a perder confianza, pero no solamente confianza nacional, sino confianza exterior. ¿Y los ERTE y los ICO han podido ayudar en algo o no han conseguido frenar este modo de desangrarnos empresarialmente? Los ERTE, de aquí a final de año, si no los regulan bien, se convertirán en ERES. Y los ICOs solamente han ayudado a un 15% de empresas. Realmente. ¿Por qué? Hace falta más ICOs. Pero es que hace falta inyectar al sector privado español unos 250.000 millones de euros para que salgamos de aquí. Al sector privado, no hablo del público, que al público habría que reducir drásticamente nuestra clase política y las autonomías. Pero se han dado ayudas directas porque nos da la impresión de que el gobierno ha avalado créditos para que los den los bancos. Concede ERTE, que es como una estacionalidad de espera, a ver si eso se sobrelleva o se va directamente al ERE. ¿Pero ayudas directas a las empresas que son a la post las que generan empleo? ¿Ha habido? Muy poquitas. Y a la pequeña empresa principalmente que se está cayendo por falta de financiación. Aquí las ayudas siempre de los ICOs, etcétera, va dirigida a los grandes bancos, a las grandes empresas. Y luego, cuando queda un poquito, que sobra un poquito, lo dedicamos a la pequeña y mediana empresa. ¿Y los autónomos, que son una gran parte del entramado empresarial de nuestro país? El autónomo lo tiene muy mal de aquí a final de año. Prácticamente los autónomos, según un estudio que tenemos previsto, que lo lanzaremos a principio de año, el autónomo prácticamente va a desaparecer un 85%. Pero si ni siquiera les han perdonado las cuotas de autónomos. Cuando ingresaban cero, han tenido que seguir pagando su cuota. Sí, y si me permites un comentario, Javier, vamos a contar mentiras, taralil, y ya está. Y eso es lo que han hecho. José Vicente, la pandemia es igual para todos. El virus es igual para todos y la enfermedad es igual para todos. Sin embargo, miramos al exterior y vemos otros países que han sabido tomar medidas y los efectos, tanto sanitarios como sobre todo económicos, han sido muy diferentes. Entonces, ¿por qué España está en la cola de todo el mundo en los dos aspectos? Pues porque no hemos tomado medidas. Vamos a ver, todos sabíamos lo que nos movemos internacionalmente. En el mes de noviembre ya hubo el primer aviso de coronavirus. En noviembre. Vamos a ver, si usted como político quiere celebrar el 8 de marzo los eventos que usted quiera permitir en España, yo en noviembre ya me hubiera puesto en marcha para comprar respiradores, para comprar mascarilla, para comprar material sanitario, para dotar a mis médicos, o sea, de que estuviesen cubiertos, enfermeras, enfermeros. Si doto a mis hospitales de, vamos a ver, de material, hubiéramos evitado muertes, hubiéramos evitado el confinamiento y hubiéramos luchado mejor contra directamente esta pandemia. Al señor Trán, al que tanto critican, el señor Trán, bajo mi punto de vista, ha hecho una excelente gestión. Y la muestra de los números están ahí. ¿Por qué Alemania se ha dado cuenta que se ha equivocado también la señora Merkel? Yo me voy a basar en una cosa que no sé si estarán de acuerdo todos los que están en la mesa. Pero vamos a ver, Alemania ha bajado el IVA, está bajando los impuestos a las empresas, no quiere que nadie se le vaya al paro, no quiere que sumar más paro, ni que las empresas, digamos, se desintegren. ¿Qué es lo que se ha hecho mal aquí en España? Es que no hemos hecho nada. Hemos vivido de la felicidad y no hemos hecho nada. Pero sí, es que llevamos en Europa, creo que son 12 años, desde el 2008 que vino la crisis con el señor Zapatero y vino la crisis en Europa, que fue bancaria, hemos estado recortando, 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 y venga a recortar y venga a recortar hasta que nos hemos quedado que ya no hay que recortar. Pero hemos hecho algo para sumar, hemos ayudado a las empresas europeas, hemos inventado algo nuevo en Europa que no dependamos de China o que no estemos porcentualmente tan lejos de Estados Unidos, no hemos hecho nada. El gobierno español nos engañó, como usted dice, había referencias del coronavirus en noviembre, esta misma semana hemos sabido que el pasado mes de febrero ya algunos diputados socialistas habían pedido informes en la Unión Europea acerca del alcance y peligrosidad del coronavirus y sin embargo hasta que el 8 de marzo celebraron su famosa manifestación feminista no quisieron tomar ni una sola medida. Nos engañó, actuó tarde y por lo que vemos actuó mal también. Tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando. Hombre, judicialmente va a ser difícil que el gobierno con los controles que tiene en la justicia sea procesado en cualquier país normal, en un país normal, etc. estarían procesados y algunos de ellos encarcelados por responsabilidad. Pero aquí sabemos que se cubren, pasa con todo. Sí, hoy estábamos hablando de la fiscalía. Los controles se cubren y aquí todo el mundo barre. ¿Y qué pasa? Que estos señores, yo es que hago siempre una pregunta y a lo mejor soy muy cansino cuando hago algún debate y es, ¿los políticos españoles realmente saben lo que es pagar una nómina? ¿Saben lo que es actuar como empresario? ¿Saben adelantarse a los problemas que vienen? No. Esa es la respuesta. Situación, así estamos. Son los políticos que tenemos. Vale, actuaron tarde y mal, pero una vez ya teníamos la catástrofe encima, no era muy fácil mirar al exterior y copiar. A ver, ¿qué país lo está haciendo bien? ¿Alemania? Pues copio a Alemania. ¿Italia? Pues copio a Italia. O sea, aquí no, parece que hay una soberbia de que no, se quiere implantar un modo de hacer español que tiene el triste orgullo de ser el último de la fila, ¿no? Eso lo hace la gente inteligente. Si crees que los que tenemos son inteligentes. Pues nos están demostrando que no. Pues ahí tenemos el resultado de lo que tenemos. Pues ahí tenemos el resultado de lo que tenemos.